Gente, Dragon Ball FighterZ es otro de los fantásticos juegos de Nintendo Switch que puedo jugar una y otra y otra vez y me sigue emocionando de que la compatibilidad con Android es verdaderamente buena. Básicamente el único método que tenemos actual para disfrutar de Dragon Ball FighterZ es usando un emulador de Nintendo Switch. Básicamente existen emuladores para todo tipo de consolas que te permiten ejecutar juegos de Nintendo 64, de Super Nintendo, de Gamecube, 3DS y muchas más consolas de muchas más plataformas. Pues básicamente Dragon Ball FighterZ, al tener mejor compatibilidad con Nintendo Switch a comparación de otras plataformas no compatibles con Android, el método que vamos a hacer es emular Nintendo Switch desde nuestros celulares. Existen muchísimos emuladores de Nintendo Switch. Actualmente el que más te recomiendo es Yuzu en su última actualización y Sudachi en su última actualización. Por el simple hecho de ser emuladores con perfecta compatibilidad con este juego, además de esto de que es compatible con actualizaciones DLCs y mods, y por ser el punto más optimizados entre todas las bifurcaciones que fueron saliendo de Yuzu. Así que Sudachi en su última actualización es el punto perfecto para poder probarlo. Dragon Ball FighterZ es un juego que tiene perfecta compatibilidad, haciendo de que en cuanto abres el juego hasta donde empiezas a combatir, todo funciona perfectamente bien. Un punto muy interesante es que tiene un error que actualmente ya se puede solucionar. El error es de que estás jugando, estás peleando y de la nada el juego se crashea o simplemente te bota de la aplicación. Tengas el procesador que tengas, tengas el teléfono que tengas, siempre te bota el emulador. Así que dices, ok, ¿y esto cómo puede ser completamente jugable si simplemente estoy jugando y me saca de la nada? Pues básicamente lo que vas a tener que hacer tú es ponerle un mod. Dentro del emulador, en este apartado de aquí, te metes en actualizaciones o DLCs o mods, y aquí vas a aplicar lo que vendrá siendo este mod que justo estás viendo en pantalla. Básicamente es compatible siempre y cuando tengas la última actualización de Dragon Ball FighterZ, esta actualización que estás viendo, la 1.33, y ya con este mod actualizado y activado, lo único que nos hace es bajar por muchísimo la resolución del juego, haciendo de que a comparación con una resolución normal, obviamente se ve un poquito menos de resolución, pero hace de que el juego ya no se crashe. Puedes jugar durante un muy, muy, muy buen rato y simplemente el juego en ningún momento se cierra. Ya depende a las condiciones de tu teléfono de que no se vaya a calentar, pero simplemente es una muy buena opción para poder jugar. Este juego realmente no pide tantos recursos. En mi caso, estás viendo que estoy jugando con 12 GB en RAM en un Snapdragon 865, y sin duda el juego no me causa ningún tipo de molestia. Después de estarle preguntando a varias personitas, he checado de que la compatibilidad es verdaderamente buena, que con tan solamente 6 GB en RAM y un procesador Snapdragon decente, te puede funcionar de muy buena forma. Lo que yo te voy a recomendar es de que nada más no dejes calentar mucho tu dispositivo, si ves de que estás jugando y a la tercera partida ya se calentó tu dispositivo, simplemente cierra el juego, espera que tu dispositivo se enfríe y vuelve a probarlo si es que cumples con los requisitos, porque entre menos recursos tengas, más le va a exigir a tu celular, haciendo de que se pueda calentar mucho más tu dispositivo. Es completamente jugable. Todos los modos funcionan perfectamente bien y en todo momento corre a 60 FPS, así que no hay ningún tipo de pierde y si le conectas un control, sin duda Dragon Ball FighterZ se puede disfrutar de muy buena forma. Sin duda emular Switch es una alternativa muy perfecta para ejecutar este tipo de juegos, y Dragon Ball FighterZ a comparación de otras consolas, en Nintendo Switch se puede disfrutar de muy buena forma, haciendo de que realmente no necesitemos un emulador directamente de PC, de Xbox o otra consola secundaria que tenga compatibilidad con este juego, simplemente desde Nintendo Switch hace que la compatibilidad sea muy accesible a dispositivos celulares. Así que gente, por mi parte esto sería todo, espero te haya gustado este video y si te gustó te invito a que te suscribas. Si tienes alguna duda también te invito a que dejes tu duda en los comentarios y yo te puedo ayudar a solucionarla. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto y chao.